Con mi pasada suerte te propongo simplemente Escaparnos para siempre a otro mundo diferente Te propongo simplemente que seas el rumbo y buena suerte Te propongo simplemente que seas mi estrella que viera mi camino No descita, no pongas mi amiga, simplemente Venimos en el sorteo que gustosamente nos trajo por supuesto mi gran amigo Pablo La página sonidos.net para llevar a cabo este evento totalmente en vivo a través de las redes sociales Y bueno, vamos a trabajar como siempre Y bueno, agradeciendo de antemano que también hoy mi gran amigo Luis Nos va a presentar algunos temas a través de la familia Oriza Oco Eso es un ratito más para ustedes damas y caballeros ¡Vamos! Esta noche ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí señor! ¡Aquí está! y practica hermosura Solecito Muchas gracias Todos queremos bailar Siempre mal cortados En el rumbo del tambor Andoño En el ritmo tropical Chubis Y alcanza Suena Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, por supuesto, a ver que García es siempre distingiéndose porque... ¡Híjole! Ponen una música súper brava y hoy no va a ser excepción, ¿verdad? Hoy queremos continuar adelante, mamás y caballeros. Así que, ya saben, mamás y caballeros, que tenemos ahí en la cantina, tenemos las bebidas preparadas y algunos, al menos detallitos como son, chicharoncitos, palomitas, siglos hasta marruchas, no te vas a chichar una marrucha porque no he comido. Vamos a continuar adelante, mamás y caballeros, la música de los recados en homenaje al conjunto Matamoros. Afermini todas sus entes, de gustarle con caliente. Recuerda que a los amantes son los dos patrullos, no son 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 patrullos. Recuerda que a los amantes son patrullos, no son patrullos, no son patrullos. a los amantes son patrullos, no son patrullos, no son patrullos. ¡Hey! Estas son carentes, baile y cuya yo, estes son carentes. Digo a mi querida, dame lo caliente que son. Baile y cuya yo, estes son carentes. Baile y cuya yo, estes son carentes. Vente y va a partir, que nos vemos la caliente que son. Baile y cuya yo, estes son carentes. Baile y cuya yo, estes son carentes. Baile y cuya yo, estes son carentes. Baile, baile y cuyano, verte son calientes, venimos a baile, venimos a baile, bailamos, verte son calientes, baile y cuyano, verte son caliente, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esperemos que de lo mejor, esperemos así Para ustedes, la música del sonido Vex ¡Casa! Y te proye, no me importa si amo, vuelvo aquí va a ver No me importa tu pasado, solo quiero tu presente Te propongo, simplemente, que sea una magia O mi pasado suelte, te propongo Simplemente, escapando para siempre A otro mundo diferente Te propongo, simplemente, que sea una magia O mi pasado suelte, te propongo Simplemente, que sea mi estrella Que sea una magia No pongas, simplemente, que vivas conmigo Que seas mi mujer, para siempre Ay, 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 tu amor me extraño Ay, 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 tu flores como vos Me haces faltar Ay, 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 quisiera amarte Hasta alcanzación Ay, ay, si tú no vienes, iré a buscarte Sabroso Sabroso Atentadores A Pásquez de los Oridos en populadas de México Si es necesario también Simplemente Todo ahora suelte Simplemente Que vivas conmigo Que sea mi mujer, para siempre Ay ¡Muy bien! Yo te quiero, cuanto te quiero, ay, no me importa tu pasado, ay, solo quiero un placer de, ay, 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 cuando te quiero, yo te quiero, ay, y si tú no tienes, ay, así te tengo la, ay, ay, cuando te quiero, te voy a buscar, te voy a buscar, te voy a buscar. Para ti, 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 para Y te arregles, acercas a ti Con todo el día que tú tienes Hay alegría de vida, de alegría, de alegría Con todo el día que te ames Nosotros vamos a simplemente Que vivas, que vivas conmigo Hay alegría de vida, de alegría, de alegría Para siempre Y nos viste conociendo en este lugar Y me refiero a mi hermanito Visito Odisauco Así es como